Quiero que estés donde estoy y te mudas donde vivo Me tienes que ir donde estoy con los puntos suspensivos Cómo continúa la historia, sigámosla escribiendo Te miro los ojos grises, recuerdo hacerlo yo viendo Sé que no me estás mintiendo, sé que tu amor es sincero No te estés comprometiendo, sé que no soy el primero Que trata de enamorarte como yo a ti te enamoro Pero ninguno como yo en la noche te devoro Con tus fotos yo decoro los espejos de mi cuarto Todas las cadenas de oro que tú pa' ir vean que cuarto Que no les dejo un infarto cuando conozcan ayer No que tú hasta la niña